hola buenas otra vez nuevamente estamos aquí esta noche directamente en vivo en los preparativos del ultra music festival 2018 estamos coordinando este evento aquí en conjunto con el hotel intercontinental está ahí detrás de mí y como podrán ver aquí están haciendo los preparativos en el bayfront park para mañana comenzar el gran concierto festival de todos los dj del mundo así que esta noche estamos participando ya con el intercontinental hotel con la compañía de bella productions estamos con nuestras bailarinas nuestro costume coreografía y todo lo demás aquí vamos a estar desde hoy hasta el domingo así que bienvenido y a disfrutar toda la noche así que será hasta la 11 34 de la mañana lo que dios diga así que nos vemos saludos y bueno si vienen para acá porque estén bien y disfruten la noche que hace una noche en bella y maravillosa bye